Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. No dejes de perderte de tus programas favoritos. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Saludamos en este momento a algunas personas, ¿verdad? Que sabemos que están en sintonía. Saludamos a la señora Elside, que estuvo de cumpleaños. ¡Ay, cumpleaños, señora Elside! A Leivin, a Santiago y a Ivana. A Santiago y a Ivana. Mucha fiesta, mucha torta, ¿no? También un saludo para Nilda de Tariva, que el Señor le bendiga, le dé la fuerza y la fortaleza que en este momento necesita con la gracia de su espíritu poder a ella seguir adelante. Santina Vivas, un cariño muy especial. Un saludo a ella y a su esposo, a Enrique y a Yolanda, nuestros amigos de verdad. Qué alegría poder encontrarlo, cómo el Señor ha obrado maravillas en esta pareja y cómo el Señor ha tomado y ha tomado control justamente de su vida. Yolanda, bastante bien, gracias a Dios. También un saludo a la doctora Isley, a Rodrigo e Inés, también le saludamos con muchísimo cariño. Y a Andri, nuestra compañera de viaje, pero ahora pues no está con nosotros por aquí, ya será el momento. Así que bueno, un saludo para cada uno de ellos. Entonces, ¿quién? Fíjate tú, ¿quién? A ver, ¿qué es lo que dice el Salmo 15? ¿Qué vamos a aprender nosotros del Salmo 15? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo hacer para que la Palabra de Dios me dé a mí una nota? Bueno, leerla y releerla. Mire, aquí tiene un, ¿cómo es que dices tú? Un programa. Un programa de vida. Un programa de vida. Dice, el Salmo 15, dice, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en su santo monte? Sólo el que vive sin tacha y practica la justicia. ¿Y practica qué? La justicia. El que dice la verdad de todo corazón. ¿El que dice qué? La verdad de todo corazón. Oye, la verdad, no, hombre, que no nos cuesta decir la verdad. Que se nos escapan esas mentiritas así chiquiticas. Pero esas son mentiritas y son del diablito. El que dice la verdad de todo corazón. El que no habla mal. Ay, 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 ay. ¿Cómo? El que no habla. A ver, con cuidadito. ¿Por qué? No, hombre, no me toques esa tecla. El que no habla mal de nadie. ¿El que qué? No habla mal de nadie. El que no hace daño a su amigo. El que no hace daño a su amigo. Ni ofende a su vecino. Ah, caramba, con los vecinos también, miren. El que no ofende a su vecino. El que mira con desprecio a quien desprecio merece. Pero honra a quien honra al Señor. El que cumple sus promesas aunque le vaya mal. El que cumple sus promesas aunque le vaya mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para vivir esta experiencia del Señor? Tenemos que tener el amor abundante. Es capaz de sobrepujar. Oye, yo escribí aquí eso que me llamó la atención. El amor abundante es capaz de sobrepujar y vencer aquellas cosas. Sin embargo, hay individuos de personalidades retorcidas que realmente se complacen en lanzar esta clase de ataque sobre los demás. Hablar de su condición, de que se hayan vacíos de amor. Les irrita. Uy, Dios mío, miren. Les irrita y les da más motivos para que el fuego de su ira siga ardiendo. El escritor inspirado del capítulo del amor dice, El amor todo lo cree. ¿Cómo? El amor todo lo cree. Incluso lo que dice de bueno, de los demás. Realmente implica que el amor precisa creer lo malo, lo desagradante, lo despreciante, lo deprimente, lo dañino, lo hiriente. Muchos han escapado de esta situación al no permitir que el amor piense lo malo. ¿Que el amor qué? Piense lo malo. Piense lo malo. Que el amor piense lo malo. Entonces, aquí hay algo que me llamó muchísimo la atención de autor desconocido. Dice, chismear. Le puse un título ahí, ¿no? Oigan, esto es para que nosotros aprendamos. Ustedes están escuchando. Nosotros estamos proclamando. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que decía Juan Pablo II? Dando. Se recibe. Ajá. Entonces, mire, esto es con nosotros. Si un chisme te acosa. A ver, a ver. Escúcheme, por favor, que esto es muy importante para todos nosotros. Si un chisme te acosa, ponlo en un archivo. Si es un escándalo sabroso, si es un escándalo sabroso, ponlo en un archivo. Si le entra la sospecha de que tu vecino no es fiel, te diré lo que debes hacer. Ponlo en un archivo. Haz esto por algún tiempo. Y luego, atención. ¿Y luego qué va a hacer? No, yo tengo que decirle. A ver, voy a repetirlo. Si un chisme te acosa, Isidra. Si un chisme te acosa, ponlo en un archivo. Si es un escándalo sabroso, ponlo en un archivo. Archivo. Si le entra sospecha de que tu vecino no es fiel. Ponlo en un archivo. Ajá, entonces ponlo en un archivo. Haz esto por algún tiempo. Y luego, quema el archivo. Y luego, quema el archivo. ¿Y luego qué tiene que hacer? Quemar el archivo. Quemar el archivo. Entonces, borrón y cuenta nueva. Tú no tienes que estar, ¿cómo se llama? Recordando cosas. Porque el enemigo nos hace recordar. Oye, uno va a saludar a una persona. O sea, uno muchas veces no es histérico. Pero sí es histórico. Ah, esa palabra, histérico. Pero sí es histórico. Uno no es histérico. Y no se arrepentir y una cosa y otra. Y se acuerda de lo más mínimo. Y una vez que el enemigo le pasa factura. Eso es lo que nos pasa a veces. Que de una vez dice. Ay, usted viene a hacerle atención a esa persona. Pero usted no se acuerda lo que le hizo a usted hace dos, hace tres semanas, hace cuatro semanas, hace un año. Hace un año. Cuando estaba vestido de tal color y estaba haciendo tal cosa. O sea, por eso. Ah, caramba. Donde tiene historia eso. Entonces, por eso no podemos ser. No, o sea, muchas veces no somos histéricos. Pero sí somos históricos. Para estar recordando todas esas cosas. Y eso, pues, no nos deja. No nos trae paz a nuestro corazón. Eso no nos deja a nosotros vivir como tenemos que vivir. Y por eso este salmo nos va a ayudar muchísimo en ese cambio y transformación de cada una de nuestras vidas. Salmo 15, no se le olvide. Uy, qué bueno. Léalo, relealo. Hice la pregunta del Señor. ¿Quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Sólo el que vive sin tacha y practica la justicia. El que dice la verdad de todo corazón. El que no habla mal de nadie. ¿Qué? El que no habla mal de nadie. No habla mal de nadie. Yo recuerdo la mamá de un sacerdote que cuando alguien venía a hablar mal de una persona decía, no, tranquila. Lo que pasa es que está loquito. Ay, pero pobrecito. Pero no permitía que vinieran a chismear, a entretener. Dice, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino. El que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor. Pero honra a quien honra al Señor. Honrar al Señor y honrar a la persona que honra al Señor. Uy, tremendo. El que cumple sus promesas, aunque le vaya mal. El que cumple las promesas del Señor, aunque le vaya mal. El que presta su dinero sin exigir intereses. Mire, tremendo. ¿Cuántas veces, o sea, se le horca a una persona justamente por un dinero y entonces empieza eso a ganar y ganar y ganar intereses altísimos? Eso no le agrada al Señor. El que no acepta soborno en contra del inocente. El que así vive jamás, jamás caerá. El que así vive jamás caerá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos respondería Abraham con respecto a eso? ¿Cómo es el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino? El que no habla mal de nadie. Y es que esto sí está, no, hombre. Y no lo lea para decir, esto sí está bueno para fulano y tal. No, esto está bueno para que yo... Para mí. Para mí. Porque el Señor está tratando conmigo. Escuchamos un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Lápiz. 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 Gracias.